Otra vista de Mazatlán Desde el cerro Venimos a hacer la obra misionera Y pues hay que subir todo esto Mazatlán, Sinaloa Buenas tardes Uy, vamos a ir más rápido Ahí está Ahí está Bajando del cerro Y en las casas hay otros cerros Digo, hay otros cerros en las casas Hay que continuar, todavía falta mucho trabajo por hoy